Se viene la fiesta más esperada del año. Este año celebramos la trigésima edición de la fiesta de Colonia Valdense en un ambiente único y vibrante. Durante estos 30 años, hemos mantenido viva la esencia de una fiesta para todas y todos, donde la entrada es gratuita y el espíritu comunitario se respira en cada rincón. Los escenarios llenos de música, la deliciosa gastronomía, las exposiciones y las ferias nos sorprenden con sus tesoros. Siempre hay algo para cada uno de nosotros. Y como siempre, también hay espacio para el movimiento, ya que en cada esquina, en cada momento, la fiesta nos invita a participar, a compartir y a disfrutar juntos. Unite a nosotros y celebrar en la Capital Nacional del Medio Ambiente la magia de la trigésima fiesta de Colonia Valdense. Una celebración que es tuya, mía, nuestra. Te esperamos el 14, 15, 16 y 17 de noviembre. Organiza el Club de Leones Valdense.